En solo 100 días, impulsamos el desarrollo económico, turístico y cultural. Realizamos el primer Festival Xantolo, reuniendo a más de 5.000 habitantes los días festivos. Festejamos el sexto aniversario de Jicotepec como Pueblo Mágico. Logramos 10.000 participantes en actividades culturales. 2.000 alumnos de universidades visitaron Jicotepec para los Juegos Deportivos Interíede y 1.000 profesores para los Juegos Magisteriales. Estos eventos representan una derrama económica de más de 600.000 pesos. 1.063 comerciantes de mercados, tianguis y ambulantes están hoy registrados y establecidos. En tan solo 100 días, ahora sí, hay más desarrollo económico, turístico y cultural.